Esta vez las peleas fueron de países contra países, todos querían controlar el mundo, todos tenían ansias de poder. Pero a ver Ángela, ¿por qué tú dices que los blancos son malos? ¿Acaso yo soy mala Ángela? No abuela, y cocinas muy rico. Bueno mis niños, les cuento que nosotros los blancos también nos ha tocado sufrir, nos ha tocado dejar nuestro país, nuestra gente y emigrar a otros países. Así vinieron mis padres, ellos se conocieron en España. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sol a sol, ten en la luz de la pasión, se refleja nuestro amor infinito. Navegar son tus ojos como el mar y tus labios la libertad, mi ver amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.